El metraje, compartido en YouTube por TC Bollinger, fue filmado en octubre de 2009, a aproximadamente una milla de distancia de Triangular Field. Bollinger afirma que solo vio las formas extrañas después de ver el clip más tarde. En el clip se puede ver a Bollinger acercándose a una puerta que tiene un letrero advirtiendo a los intrusos que se mantengan alejados antes de detenerse justo frente a ella mostrando una vista de algunos árboles. Una forma extraña aparece detrás de uno de los árboles a la izquierda del plano, que luego parece desaparecer antes de reaparecer. Mientras que hacia el centro del plano, otra forma parece moverse. ¿No da miedo? Gettysburg, en Pensilvania, es un lugar conocido por los cazadores de fantasmas, ya que los expertos afirman que el área está plagada de fantasmas debido a su sangriento pasado durante la Guerra Civil Estadounidense. La Batalla de Gettysburg se libró entre las Fuerzas de la Unión y las Confederadas durante la Guerra Civil Estadounidense. La Batalla de Gettysburg se libró entre las Fuerzas de la Unión y las Confederadas durante la Guerra Civil Estadounidense. La Batalla de Gettysburg resultó en miles de muertes y más de 50.000 bajas. Hoy en día, el campo de batalla se ha convertido en una gran atracción turística, y también ha sido apodado uno de los lugares más encantados de Estados Unidos. En 2020, el turista Greg Duellin compartió su propio clip espeluznante en el que también afirmó haber captado un par de apariciones de tamaño humano con la cámara. Gellin llevó a sus hijas y a dos de sus tíos al campo de batalla en septiembre de 2020 para empaparse un poco de historia, pero terminaron consiguiendo más de lo que esperaban cuando aparentemente se encontraron con algunos fantasmas aprovechando la noche. Gellin, un gerente de tienda de Nueva Jersey, dijo que estaba conduciendo por la carretera por la noche, cuando él y su familia vieron figuras moviéndose en la oscuridad.